Gracias. 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 Y le damos la bienvenida, damas y caballeros. A la Jepa de Gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheffield Palo, quien está llegando aquí con nosotros a contraria. Licenciado José Carlos Acosta Ruiz, alcalde de Xochitlis. ¡Muchas! 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 ¡Gracias! 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 Y a las personas que están arribando a este espacio les vamos a pedir que se sigan recorriendo a la parte posterior. ¡El presidente va a presenciar! ¡El presidente va a presenciar! Seguimos recordando a las personas que están arribando todavía a este espacio, se sigan recorriendo hacia la parte posterior para que todos quienes nos han acompañado en este recorrido tengan la posibilidad de llegar aquí hasta este lugar. Y les vamos a pedir a todas las personas que nos están apoyando con las banderas, por favor, iniciado el acto, cuando tomemos asiento, deberemos bajar nuestras banderas porque los medios de comunicación, es decir, las cámaras, se encuentran a nuestras espaldas. ¡El presidente va a presenciar! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, el Gobierno de la Ciudad de México, Ciudad Innovadora y de Derechos, y la Alcaldía Xochimilco, les dan la más cordial de las bienvenidas a la Marcha de la Victoria aquí en la Alcaldía Xochimilco. Es por eso que en esta tarde le damos la bienvenida, puesto que contamos con la distinguida presencia del Alcalde de Xochimilco, licenciado José Carlos Acosta Ruiz. Se encuentra con nosotros y saludamos con mucho gusto al Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Maestro Jesús Antonio Esteba Medina. Nos acompaña el Comisariado Ejidal de San Gregorio, señor Emiliano Morales Zabás. Saludamos al representante de Chinamperos, señor Samuel Avelino. Se encuentra con nosotros el vecino de San Gregorio, ingeniero Hugo Castro. Le damos la bienvenida a la profesora Ana María Muñoz. Saludamos al representante del paraje Tecaltitla, señor Arón González Alvarado. Así como el joven representante de Jóvenes de San Gregorio, Atlapulco, Yael Camacho Zabás. Saludamos a la señora chinampera Flora García Galicia. También saludamos con mucho gusto, agradecemos la presencia de Rocío Molina. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, le damos la más cordial bienvenida a todas y todos los vecinos, familias, niñas, niños, jóvenes de San Gregorio, Atlapulco y Xochimilco, quienes nos acompañan en esta maravillosa tarde. Saludamos a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión a través de las redes sociales. Estimado público, sean todas y todos bienvenidos. Y a continuación, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del alcalde de Xochimilco, licenciado José Carlos Acosta Ruiz. Buenas tardes, amigas y amigos, vecinos todos del pueblo de San Gregorio, Atlapulco. Quiero que le demos un caluroso aplauso en señal de bienvenida a nuestra jefa de gobierno, muy querida de todos nosotros, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Claudia! 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 Y quiero destacar que no es casual que nuestra jefa de gobierno haya elegido San Gregorio, Atlapulco, para estar el día de hoy con todos nosotros. Sabemos lo que representa, lo que significa el baluarte de este pueblo, pero sobre todo de sus habitantes, de sus hombres y mujeres trabajadoras. Un pueblo que lo he dicho muy claro aquí y en toda la alcaldía, es el pueblo orgullo de Xochimilco, es el pueblo que sigue cultivando metro a metro, centímetro a centímetro su zona chinampera. Es todo un orgullo decir que de aquí se extraen toneladas a diario de verdura que no se alcanza a vender en este mercado. Tiene que salir hacia la central de Abastos. Es un pueblo en donde la tradición, el uso, la costumbre y los adultos mayores siempre son muy cuidados, muy bien vistos, muy queridos. Por ello, un reconocimiento también a nuestros adultos mayores de este querido pueblo de San Gregorio. El estar hoy aquí con la jefa de gobierno, no solamente es decir que una carretera, que yo no tengo memoria, que se haya trabajado desde Tullehualco, en el límite Contlahuac, hasta el Deportivo de Xochimilco, se haya concluido completamente, muchos kilómetros, mucho trabajo, no se cerró un solo día la carretera, porque todo el trabajo fue en la madrugada, fue en la noche. Esto, esto, vecinas y vecinos, ningún gobierno anteriormente lo había realizado. Quiero decirles también que las gestiones para la secundaria 31, esa gran escuela de San Gregorio, también han sido llevadas a cabo por la jefa de gobierno. Hay que decirlo claro, honor a quien honor merece. Y es ese trabajo muy puntual que se ha venido dando, pero no solamente la secundaria 31, también la Escuela Miguel Bernal, también la Independencia Económica de México, también el Jardín de Niños. En el sector educativo, San Gregorio, Tierra de Maestros, ha sido una comunidad de semillero para toda la ciudad, pero sus instancias educativas se encuentran bien. Hay que decirlo y decirlo claro, es gracias a la doctora Claudia Sheinbaum. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Que los pueblos, que el pueblo de Tullegualco, así como venimos en este momento de Santa Cruz a Calpisca, de San Lucas o Chimanca, son pueblos que tienen su corazón latiendo muy fuerte a la izquierda. Que son pueblos en donde por más que nos han dicho que se va a perder, que nos van a castigar, que no nos va a ir bien, voces disidentes, voces discordantes, aquí se ha demostrado, no ha habido una elección que desde el ingeniero Cárdenas con Andrés Manuel López Obrador y con la doctora Claudia en San Gregorio se haya perdido. San Gregorio es mucha pieza, este es un pueblo de valía, este es un pueblo en donde la tradición de izquierda y el trabajo siempre va a estar de las mejores causas de nuestra patria. Aquí se ganó la consulta para con la revocación de mandato del presidente. ¿Saben por qué se ganó? Porque la gente salió, decidió participar y decidió dar un sí para nuestro presidente. Y yo creo que va a seguir siendo el sí y ese voto de confianza para este gobierno que encabeza nuestra jefa, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, bienvenida doctora a este gran pueblo de San Gregorio, Tlapulco. Un saludo a todos mis compañeros y compañeras de lucha que están aquí, ingeniero Oscar Nahín y compañeros que siempre he de reconocer esa lucha constante que han dado. Muy buenas tardes a todos ustedes. Las palabras de bienvenida del licenciado José Carlos Acosta Ruiz, alcalde de Xochimilco. Y ahora, damas y caballeros, escucharemos la participación del comisariado ejidal de San Gregorio, Tlapulco, Xochimilco, señor Emiliano Morales Zabás. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeras. Me presento, soy el señor Emiliano Morales Zabás, presidente del comisariado de San Gregorio. A ver, me presento, aunque algunos ya me conocen, soy Emiliano Morales Zabás, presidente del comisariado ejidal de nuestro pueblo de San Gregorio, Tlapulco. El día de hoy quiero darle la bienvenida a la doctora Claudia Senpardo, nuestra jefa de gobierno de la Ciudad de México, por visitarnos y darle un panorama de las necesidades que nos aquejan a nuestra comunidad. Por motivos de salud, voy a permitir la voz de mi asesor. Ando muy mal de la garganta, mil disculpas. Mi mujer no elegí, y bueno. Para que les transmite completamente mi mensaje. Gracias. 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 Buenas tardes, con la venia de usted, doctora. Voy a permitirme dar un mensaje de la comisaría ejidal. Buenas tardes, doctora Claudia Sheinbampardo. Bienvenida al pueblo lacustre y productor por excelencia de San Gregorio, Tlapulco. Agradecemos su presencia. Y en esta ocasión, a petición del comisario ejidal de nuestro pueblo, queremos transmitirle algunas de las necesidades que aquejan a nuestra comunidad. Sabemos que es muy poco el tiempo y demasiadas las acciones a realizar para beneficio de nuestra gente y de nuestro pueblo originario, que ha sido vulnerado natural e históricamente con problemas como extracción de agua y contaminación de tierras de cultivo, y sobre todo la falta de observación a los procesos de autonomía y representación. En este sentido, doctora, haciendo alusión al artículo 59 de la Constitución de la Ciudad de México, queremos trabajar de la mano de nuestras autoridades, ya que hoy tenemos un verdadero gobierno del pueblo y para el pueblo. Debemos hacer efectivo nuestro derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, se determina libremente nuestra condición política y que perseguimos nuestro desarrollo económico, social y cultural. Actualmente, la falta de planeación en materias como movilidad, comercio, seguridad pública y, sobre todo, la falta de atención al campo, hacen muy complicadas y precarias las condiciones de vida de nuestros chicoarotes, al grado de vivir algunos en condiciones de sobrevivencia. Necesitamos, doctora, la rehabilitación de las calles de nuestro pueblo y, sobre todo, de la inversión de caminos en nuestra zona ejidal. Urge la construcción de un salón ejidal para que nuestros ejidatarios puedan llevar a cabo sus asambleas. Y también le solicitamos la reversión parcial que ya hemos comenzado sobre el decreto de expropiación emitido por el neoliberal Carlos Salinas de Gortari en el año de 1989. ¿Qué tanto daño hizo a nuestro pueblo? Y, sobre todo, doctora, es necesario y urgente incrementar el incentivo anual a nuestro ejido, ya que de los mil millones de pesos asignados por el presupuesto de Sedema, a nuestro ejido solamente le toca la cantidad de un millón quinientos treinta y nueve mil seiscientos noventa y dos pesos, que apenas nos alcanza para pagar algunas brigadas y herramienta. Por lo que solicitamos, doctora, de la manera más atenta, se pueda elevar a rango de ley la asignación de recursos a comunidades ejidales. Con este dinero no nos alcanza a ser productivo al campo. Es por eso que creemos que hoy que hemos logrado los tres niveles de gobierno de la mano de nuestro presidente, el mejor presidente que ha tenido México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de la mano de usted, doctora, y de nuestro alcalde, José Carlos Acosta Ruiz, es momento de que pasen a la historia como los que inician este proceso de cambios a favor de nuestro pueblo originario. Porque hemos luchado por ideales de este gobierno desde su inicio, y es hora de aplicar el gobierno a favor del pueblo y para el pueblo, ya que, como lo dice nuestro presidente, y no se equivoca, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias y bienvenida, doctora. Agradecemos las participaciones del señor Emiliano Morales Abbas y de Rocío Molina. A continuación, damas y caballeros, escucharemos la participación del vecino de San Gregorio, Atlapulco, ingeniero Hugo Castro. Buenas tardes, vecinos y compañeros. Es un honor tener en este pueblo de lucha ancestral a una mujer de alta calidad, humana, trabajadora, honesta, y de profundas convicciones de servir a nuestro pueblo. Su gobierno, además de ser humano, noble, ha hecho de nuestra ciudad una ciudad progresista e innovadora. Bienvenida, doctora Claudia Sheinbaum. Este pueblo, como crisol de luchas y de grandes movimientos sociales, este pueblo de San Gregorio, Atlapulco, reconoce en nuestra jefa Claudia Sheinbaum un gran potencial. Tenemos que no perder la oportunidad de tener en los tres niveles de gobierno a gente capaz y gente que va a transformar nuestra ciudad a favor de los que más necesitamos. Por favor, pido una entrega y un apoyo incondicional y fraterno a nuestros compañeros, a nuestros tres niveles de gobierno. Bienvenida, doctora, a este pueblo de San Gregorio. ¡Viva el alcalde! ¡Viva nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum! ¡Y viva orador! ¡Viva orador! Estimamos la participación del ingeniero Hugo Castro, vecino de San Gregorio, Atlapulco. Y ahora cedemos el uso de la palabra al secretario de Obras y Servicios de nuestra ciudad, maestro Jesús Antonio Esteba Medina. Buenas tardes. Gracias a todas y a todos. Pues a continuación les voy a dar las cifras de la intervención. Sí, buenas tardes a todas y a todos. A continuación les voy a describir los trabajos y las cifras de la intervención que llevamos a cabo. Como dijo el alcalde, son 10.7 kilómetros, casi 11 kilómetros de longitud, desde Tullehualco hasta la calle 16 de septiembre, hasta el Deportivo Xochimilco. Esto en superficie son 127 mil metros cuadrados de intervención de repavimentación. Pasamos por diferentes tramos, camino a Nativitas, la carretera Xochimilco-Tullehualco, avenida Tenochtitlán, avenida Chapultepec, Belisario Domínguez, Año de Juárez, Aquiles Cerdán, Tláhuac, Tullehualco e Isidro Tapia. Esto como una de las intervenciones que hemos tenido de repavimentación, pero a lo largo de esta administración hemos intervenido 10 vialidades que suman casi 250 mil metros cuadrados de superficie. Este año, ahorita me acaban de dar la instrucción de intervenir el regreso, es decir, ahorita hicimos ida y vuelta de una de las vialidades, vamos a hacer el regreso. Hemos hecho mapeos y bacheos por más de 40 mil metros cuadrados, hemos hecho balizamiento, la intervención en tres cruces seguros y también más de 8 mil 500 metros cuadrados de guarniciones. Aquí me resta reconocer sus usos y costumbres de pueblos originarios, en especial su generosidad y solidaridad con haberles dado de cenar a todos los trabajadores, todas las noches que estuvimos laburando. En ningún otro lado nos ha sucedido, diariamente con el apoyo y la coordinación también de la alcaldía, 160 trabajadores recibían su cena y por eso con más gusto hacemos los trabajos aquí en Xochimilco. Gracias. La intervención del maestro Jesús Antonio Esteba Medina. A continuación, damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes, don Emiliano, muchas gracias. Gracias, José Carlos Acosta, por este día que hemos estado visitando distintos pueblos de Xochimilco. En la mañana estuvimos en San Lucas, Xochimanca, después hace rato estuvimos en el Pilares de Santa Cruz, a Calpixca y ahorita estamos aquí en San Gregorio, Atlapulco, junto con todas y todos ustedes. Y la idea de venir a Xochimilco, como vamos a distintos lugares de la Ciudad de México, primero que nada pues es agradecerles todo lo que hacen todos los días por la ciudad. Y segundo, para dar cuentas y escucharlos, porque no se puede gobernar allá desde el Zócalo, metidos en la oficina. Claro que hemos tenido dificultades con el COVID, que ha sido difícil para todos, pero pues hay que recorrer las calles, los pueblos, las colonias, los barrios, para dar informes de lo que hemos hecho y al mismo tiempo pues recibir las demandas, lo que aqueja en los distintos lugares. Se tiene que gobernar de a pie, con los pies en la tierra, y esa es la manera en que nosotros gobernamos. Así que por eso estamos aquí en San Gregorio, Atlapulco. Vinimos en el... Nada más terminó la campaña en el 2018 y estuvimos aquí en San Gregorio. San Gregorio fue de los primeros lugares donde vinimos ya como jefa de gobierno electa y después ya entrando al gobierno de la ciudad, porque San Gregorio fue una de las zonas más afectadas por el sismo del 2017 y durante mucho tiempo se quedó en el absoluto abandono. No había apoyo del gobierno de la ciudad. Se empezó a hacer el camino a Atulyehualco, la carretera y la encontramos abandonada. Y cuando llegamos, gracias aquí a Jesús, a su trabajo, a su conocimiento, prácticamente en cinco meses acabamos la carretera que durante año y medio había estado abandonada. Y después hemos estado haciendo distintas acciones aquí en la alcaldía de Xochimilco. Aquí en San Gregorio, yo hemos estado haciendo un esfuerzo muy importante para la reconstrucción, pero les pregunto que levanten la mano quienes todavía queda pendiente de la reconstrucción de sus viviendas. Para que ahora, mis compañeros aquí de Atención Ciudadana, por favor, cuando termine el evento, se queden para apuntarlos a todos los que todavía queda pendiente la reconstrucción, porque la vamos a terminar toda como nos comprometimos. No va a quedar ni una casa sin haber sido reconstruida aquí San Gregorio. De igual manera, el mercado, que también había sido afectado, también entiendo que ya quedó el mercado. ¿Es así? Las escuelas, que también estaban afectadas, ya están reconstruidas. ¿Es así? De igual manera, la repavimentación del camino principal del que hablaba mi compañero Jesús Esteba. ¿Sí vieron cómo quedó? ¿Quedó bien? ¿O regular? A ver, levante la mano a los que dicen que quedó bien. Bájenla. ¿Los que dicen que regular? Híjole, qué exigente. No, vamos a resolver también cualquier tema que haya quedado pendiente del camino principal. Y el paralelo también lo vamos a repavimentar. Y vamos a arreglar, le digo aquí a Jesús, de una vez que estamos en estas, pues todas las luminarias y todo lo que está pendiente del camino desde el Deportivo de Xochimilco hasta aquí, hasta San Gregorio Atlapulco, para que también atendamos el tema de la seguridad, que queden como caminos seguros todos estos para que puedan ser transitados adecuadamente. Y de igual manera, hemos estado atendiendo, aunque ahora escucho a don Emiliano que todavía falta, a los agricultores de aquí de San Gregorio. una parte se entrega al ejido, pero otra parte se entrega directamente a los productores agrícolas. Y así es como ha estado apoyando la Corena. Es así, a ver, levanten la mano quienes reciben algún apoyo de la Corena. ¿Mucha burocracia? Está bien, vamos a atender el tema de la burocracia en la Corena. Y el tema del agua. Ahorita terminando, platicamos. Pero bueno, hemos atendido una buena parte de lo que se había abandonado aquí en San Gregorio. Escuelas, caminos, la reconstrucción y apoyo a los productores agrícolas. Y les vengo a dar una noticia de algo que han estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Hace, yo creo que como año y medio, más o menos, estuve ahí en el camino que da vuelta hacia San Pedro Actopan. ¿Y qué me pedían? El drenaje, ¿no? Pues este año empezamos el drenaje. Este año vamos a empezar el drenaje. Están destinados cerca de 80 millones de pesos. Para poder hacer ese drenaje y poder acabar con la contaminación que hay en todas estas zonas. Entonces, vamos a regresar para ver si quedó bien. Igual que con la pavimentación. ¿Les parece? Pues esa es la noticia que venía a darles el día de hoy. Y así mismo, pues hemos estado invirtiendo en distintas acciones en Xochimilco y en toda la ciudad. Aquí en Xochimilco, pues hicimos el puente de ahí de periférico que le llamamos ahora Cielito Lindo, que era pues una torona ahí muy fuerte, que no se había invertido en periférico hacia el oriente y pues hicimos este puente que ayuda bastante a poder mejorar la movilidad. Igual el parque ecológico de Xochimilco, que está ahí a un lado. ¿Se acuerdan que estaba privatizado, que se pagaba por entrar? Pues ahora es gratuito y todo mundo puede entrar. Y se hizo una inversión muy grande para beneficio de los habitantes de Xochimilco y de toda la ciudad. De igual manera, hicimos una inversión para el río Santiago, para evitar también inundaciones en la parte baja. Ahí hicimos también un desasolve muy grande en la presa San Lucas, que históricamente se inundaba y por primera vez toda esa zona no se inundó. Se han hecho limpieza de canales, aunque todavía nos falta hacerla. Y de igual manera, distintos mercados en el centro de Xochimilco y también acciones que hemos hecho para beneficio de todos los habitantes de la ciudad. Les platico, por ejemplo, todos los niños y niñas de la Ciudad de México tienen una beca. Se llama Beca del Bienestar para Niños y Niñas. Todos, un millón doscientos mil niños y niñas. Reciben cerca de novecientos pesos bimestrales. Todos, no se queda nadie sin su beca de los que van a escuela pública. Antes solamente lo tenían niños y niñas que les llamaban niños talento, que eran como cien mil niños y niñas. Pero para nosotros, todos los niños y niñas de nuestra ciudad tienen talento. No los define una calificación. Y todas las familias se merecen un apoyo económico. Aquí nada de meritocracias con los niños. Al contrario, hay que apoyarlos a todos para que puedan salir adelante, que las familias, sobre todo las mamás, tengan un pequeño apoyo para útiles, uniformes, para lo necesario para los niños y para las niñas. Y de esta manera, el presidente de la República da el apoyo a los adultos mayores y nosotros damos el apoyo a los niños y a las niñas y lo vamos a ir aumentando cada año. Así que esto es algo que hemos hecho para todos los niños y niñas de escuela pública. Aquí que San Gregorio es tierra de maestros que han defendido la educación pública, pues nosotros creemos y queremos a la educación pública. Y por eso la inversión que hemos estado haciendo en escuelas, en profesores, en niños y en niñas. Y de igual manera, el programa que tenemos para las escuelas, además de su arreglo, que se llama Mejor Escuela, la escuela es nuestra, donde damos apoyo a los padres y madres de familia para que puedan ellos arreglar las escuelas y no tengamos que estar contratando empresas, sino de manera directa se puedan arreglar las escuelas. Esto es algo que hacemos en todas las escuelas públicas de educación básica de la ciudad. Y también hemos creado una nueva universidad, se llama Universidad Rosario Castellanos. Hay un campus en Gustavo Madero, otro en Coyoacán, otro en el centro de la ciudad, ahora estamos haciendo uno en Milpalta, y hoy 31 mil jóvenes que antes eran rechazados de las universidades, tienen un espacio en la Universidad Rosario Castellanos. Esa es la diferencia. Nosotros no llamamos ninis a los jóvenes. El presidente les da jóvenes construyendo futuro y nosotros damos escuela, universidades para los jóvenes. Así que esa es parte de lo que hemos estado haciendo. Y se preguntarán, ¿y de dónde sale tanto recurso? ¿A poco hemos subido los impuestos? ¿Los derechos? Nada más lo que corresponde a la inflación, no se ha subido, no hay nuevos impuestos, no hay nuevos derechos. Lo que pasa es que antes se embolsaban todo los gobernantes, se lo quedaban en su bolsa. Y ahora pues se destina directamente a la gente, se destina directamente al pueblo. Por eso son estas acciones. Y quiero comentarles otras dos cosas que son importantes. La primera, que es entre otras cosas por lo que estamos el día de hoy aquí. No sé si saben lo que es el litio. A ver, levanten la mano los que saben que es el litio. Bájenla. Levanten la mano los que no. Se valen, no hay problema. Bueno, litio es un mineral. Está ahí en la tabla periódica como elemento. El litio. Es un mineral que le llaman el oro blanco. Y es un mineral que es muy importante porque con ese mineral es parte de las baterías. Un celular que la mayoría trae aquí. ¿Verdad que tiene batería? Ustedes la cargan. Bueno, esa batería tiene litio. Las computadoras, sus baterías tienen litio. Los autos eléctricos, que ahora cada vez van a ser más importantes, pues necesitan baterías que tienen litio. Y aquí en el norte del país hay reservas muy importantes de litio. Y antes de que el presidente López Obrador enviara una iniciativa al Congreso de la Unión, pues el litio se podía privatizar, concesionar. De hecho hay varias minas que se han concesionado a empresas transnacionales. ¿Qué es lo que hace una empresa transnacional? ¿Hace minería? ¿Y ustedes creen que lo entrega a los mexicanos? Se lo lleva. Y le deja muy poco al país. ¿Qué hizo el presidente Lázaro Cárdenas en 1938? ¡Expropió el petróleo! ¿Para qué? Para que fuera para el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos. Y que no se lo estuvieran llevando a empresas extranjeras. Pues ahora lo que hizo el presidente López Obrador es similar a lo que hizo el general Lázaro Cárdenas en el 38. Le entrega el litio a las mexicanas y a los mexicanos. Eso es lo que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es el cambio a la ley minera para que se haga una empresa. Así como hay Pemex, así como hay CFE, que es de todas y todos los mexicanos, ahora va a haber una empresa para explotar el litio, que es del Estado mexicano, y todo lo que se extraiga del litio es para beneficio del pueblo de México. Por eso se rescató el litio, para beneficio de la nación. De ese tamaño es lo que hicieron nuestras diputadas y diputados. Por eso es algo muy importante. Así como nuestros abuelos o bisabuelos fueron parte de la generación que vio la expropiación petrolera, nosotros le vamos a poder decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, que fuimos parte de la generación que hizo que el litio, el presidente López Obrador, fuera de las mexicanas y de los mexicanos. Es una visión a futuro del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que eso es algo muy importante para celebrar el día de hoy. Pero hay algo importante también. El presidente envió una iniciativa para que la electricidad se regresara en una buena parte a Comisión Federal de Electricidad y quedara nuevamente en la Constitución. Porque el presidente López Mateos nacionalizó la industria eléctrica en 1960. Pero Salinas de Gortari, Cedillo, Calderón y Peña se encargaron de ir privatizando poco a poco Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Y en la Constitución y en la ley secundaria hacían que CFE no pudiera vender su energía eléctrica para beneficio de los mexicanos. Y las hidroeléctricas, paradas. Y las plantas de CFE, paradas. Y en cambio las plantas de los privados, generando. Y lo que nosotros pagamos de luz, no iba CFE, sino iba principalmente a pagar a las empresas extranjeras. O peor, empresas que generan, le venden directamente a los privados, pagan muy poquito comparado con lo que pagan los usuarios domésticos, como las tiendas Oxxo y se benefician de Comisión Federal de Electricidad y sin embargo CFE se iba haciendo cada vez más pequeño. Pues la mayoría de la Cámara de Diputados votó porque cambiara la Constitución, pero no se alcanzaron las dos terceras partes para poder cambiar toda la Constitución. Y eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama un diputado? Que en vez de defender los intereses de la nación, defiende los intereses de las transnacionales en el sector eléctrico. Dicen que López Obrador es exagerado cuando habla de traición a la patria. Pero no, porque los diputados y diputadas de nuestro país no están para defender a Iberdrola, no están para defender a las empresas transnacionales que generan electricidad. Están para defender al pueblo de México. Y por eso se les llama ¡Pero no contaban con la astucia de Andrés Manuel López Obrador! Y aún cuando no se cambia la Constitución, se aseguró de que Comisión Federal de Electricidad tenga futuro. Y evitó a través de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se siguiera privatizando a CFE y siguieran creciendo los privados. Y ahora, de todas maneras, CFE va a seguir ampliando su capacidad. Pero nos queda una deuda pendiente y es el cambio de esa Constitución. Que no se nos olvide porque la electricidad también tiene que ser para beneficio del pueblo de México. Y se trata nada más de que el 54% lo genere CFE y 46% lo genere la empresa privada, las transnacionales. No se trata de que no hay inversión, pero el sector eléctrico, el sector energético, es estratégico para el desarrollo nacional. Así que el presidente López Obrador cumplió con darle pensión a todos los adultos mayores del país desde los 65 años hacia adelante. Se reciben hoy 3.800 pesos y en el 2024 serán 6.000 pesos mimestrales. ¿Cumplió o no cumplió? Sí. El presidente López Obrador dijo que todos los estudiantes de preparatoria pública iban a tener una beca y en todo el país lo reciben. Que jóvenes iban a tener apoyo para que pudieran tener trabajo. Que se iba a construir el aeropuerto Felipe Ángeles y se iba a clausurar aquella cosa que era un negocio terrible del aeropuerto de Texcoco. ¿Cumplió o no cumplió? Sí. También dijo que se iba a hacer un tren allá en el sureste. ¿Está cumpliendo o no? Sí. Que va a haber un tren transísmico. ¿Está cumpliendo, sí o no? Sí. Así que tenemos un presidente que cumple, sí o no. Sí. Pero además de todo eso además de todo eso le regresa a las mexicanas y los mexicanos el sector eléctrico nacional y le da a las mexicanas y a los mexicanos el oro blanco el litio para el desarrollo del país. Hay que estar orgullosos del momento que estamos viviendo y del gran presidente que tiene nuestro país Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente también es un honor el arco nobrador es un honor el arco nobrador es un honor el arco nobrador y finalmente quiero también agradecerles a su nombre por la votación del 10 de abril en donde se ratificó por más de 15 millones de mexicanos que es un buen presidente y que debe seguir al frente de la nación. El la revocación de mandato del 10 de abril se ratificó Andrés Manuel López Obrador en la presidencia pero fíjense aquí en San Gregorio y en Xochimilco en todo Xochimilco se tuvo una gran votación más de lo que en el 2021 imagínense y en toda la ciudad fíjense fueron un millón cuatrocientos mil votos a favor de López Obrador de que continuara más de la votación que obtuvo Anaya en el 2018 en la ciudad así que se ratifica más de lo que tuvo el PAN en el 2021 así que esta ciudad es obradorista y se ratifica que es una ciudad progresista que quiere seguir siendo parte de la transformación de la vida pública de México y quiero también decirles que con esta revocación se gana otra cosa ya ningún presidente o presidenta que llegue después de ahora va a poder traicionar al pueblo de México porque la revocación es por siempre si hay un presidente que traiciona el pueblo tiene un instrumento y como dice Andrés Manuel López Obrador el pueblo pone y el pueblo y si no se cumple si se traiciona el pueblo pues ya se tiene la revocación de mandato para que ningún presidente traicione nunca más al pueblo de México el pueblo de México tiene en sus manos y en la constitución la revocación de mandato así que es un gran logro y por eso es un momento histórico el que estamos viviendo de mi parte tengan la certeza la certeza de que ponemos cuerpo y alma por la ciudad de México por los que más lo necesitan en esta ciudad y que estaremos siempre en las mejores condiciones para hacer todo lo que esté en nuestras manos para mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de San Gregorio Atlapulco que viva San Gregorio Atlapulco que viva Xochimilco que viva la ciudad de México que viva México y que viva el presidente López Obrador agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaupardo jefa de gobierno de la ciudad de México y en el marco de este importante acto damas y caballeros pedimos a todas y todos los presentes ponerse de pie y descubrirse la cabeza para escuchar la entonación de nuestro himno nacional mexicano en Náhuatl a cargo de la señora chinampera Flora García Galicia ¡Presidente! 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 Y ahora damas y caballeros escucharemos el himno nacional mexicano en Náhuatl a cargo de la señora chinampera Flora García Galicia Con todo respeto nos ponemos de pie y nos descubrimos la cabeza, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así finalizamos, damas y caballeros, este acto. Agradecemos a ustedes su amable asistencia y vamos a invitar a nuestras autoridades para que se acomoden y tomar una fotografía de recuerdo de este acto con la presencia de todas y todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!